Como ya te había mencionado, las sales son muy importantes, pre, post, ayuno, ayuno prolongado. Bueno, el día a día es también lo que comas, lo que consumas, las sales, la dieta, el pre, preayuno. Esto no es una broma, es tu salud y no puedes hacerlo como por hacerlo. Entonces, lo que te recomiendo es la preparación. Hay una preparación de alimentos, una preparación de hábitos durante el ayuno y post ayuno, porque también voy a narrar esta noche en mi canal de YouTube, porque hoy es mi último día. Y cómo voy a romper el ayuno, qué voy a consumir, qué voy a comer, cuáles van a ser mis hábitos, cómo le hice para no perder músculo. Todo eso lo voy a mencionar, las sales que estoy utilizando en este cóctel que acabas de ver de latina. Y bueno, pues ya tenemos una masterclass en donde vamos a ver acerca de, y va a hablar acerca de eso, en donde te voy a narrar todo lo que hice, la preparación, porque hay muchísimos mitos. Entonces, como ya sabes, en GS, esto es Vanguardia, es el internet del potencial humano, ya tenemos precio especial, quedan 70 lugares de risa.